En la mañana de hoy asistimos a la clausura del proyecto En Mugalagrande se canta, actúa y baila desde el valle hasta las montañas Un evento totalmente exitoso que estaba involucrando las instituciones educativas de las sedes rurales Las instituciones educativas de las sedes urbanas Y una cantidad de población muy importante Un ejercicio liderado desde la Casa de la Cultura Por la Coordinadora de Cultura Natalia Martínez Matos Y por el equipo de trabajo Todos los profes de pintura, de danza, de dibujo, de teatro, de música Que hemos estado al frente del proyecto liderando toda esta iniciativa Que fue patrocinada desde la Gobernación del Valle del Cauca El Programa Departamental de Estímulos Y obviamente con un brazo financiero importante desde el municipio de Mugalagrande La programación de esta mañana presentamos danzas de las veredas Se presentaron grupos musicales también de las veredas También de la zona urbana Instituciones educativas de orden público y orden privado Que han sido beneficiadas de este proyecto Y que pues esperábamos que tuviéramos el espacio a través de este ejercicio Para mostrar y evidenciar un poco los resultados de este proyecto tan importante Bueno esta tarde vamos a tener grupo de danza Vamos a tener grupos de técnica vocal o canto Vamos a tener una muestra de los grupos de fundamentación y guitarrillo Y además vamos a tener muestra de teatro Invitamos a toda la comunidad del municipio de Mugalagrande A todos los bugalagrandeños para que se inscriban en estos proyectos A través de la Casa de la Cultura Esperamos que el próximo año 2020 nos traiga además de mucha prosperidad Una gran masificación del proyecto La posibilidad de extendernos a muchas áreas formativas Que en este momento no se cubren Y este proceso se puede hacer en la Casa de la Cultura Pueden ingresar a música, a teatro, a danza, pintura, dibujo Los talleres de lectura Los invitamos a todos para que se sumen A esta gran avanzada cultural y artística ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!